Esta hiena se encontró con una gran manada de perros salvajes, pero no se esperaba lo que estaba por venir. Si bien es cierto que es raro que una hiena ande sola, ya que son animales sociables con clanes de hasta 80 miembros. Por otro lado, los perros salvajes no van a perder la oportunidad de acabar con cualquier animal, sin importar el tamaño. Los hemos visto luchar incluso con una leona. Te preguntarás cómo un perro que se la pasa jugando todo el día puede acabar con una hiena, uno de los animales con la mordedura más potente. Los perros salvajes son más ágiles que una hiena, además de ser agresivos y territoriales. Aunque una hiena podría acabar fácilmente con un solo perro salvaje. En el video vemos que los perros salvajes solo acaban con la hiena, no la comen. Ya lo he mencionado en otros videos. La carne de las hienas no es nutritiva y por eso los perros salvajes solo se retiran después de acabar con la hiena.